Bueno, muy buen día a los medios de comunicación. Agradecemos su presencia en esta rueda de prensa. El día de hoy me acompaña la diputada Lía Limón. El tema que les queremos exponer tiene que ver con el Instituto de Verificadores del Distrito Federal. Con la intención, bueno, si les parece, profundiza en el tema la diputada Lía Limón. Bueno, pues el punto de acuerdo que estamos presentando el día de hoy en la Asamblea Legislativa tiene que ver con la falta de transparencia que existe en los procesos de selección de verificadores. Primero, el 27 de enero se aprobó por unanimidad en la permanente un punto de acuerdo en el que se pedía a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal un informe detallado y pormenorizado sobre la acreditación de los verificadores del 2010, entre otras cosas, además de las denuncias que hubieran habido contra los mismos y las sanciones. Y hasta la fecha, y aquí tengo el recibo por el que se envía al gobierno del Distrito Federal, al jefe de gobierno con copia, al jefe de gobierno con copia al secretario de gobierno y hasta la fecha no se ha cumplido, no han cumplido con este punto de acuerdo. Esto es con el fin de que se ordene la información en materia de verificación. Estamos convencidos de que el Instituto no va a servir de absolutamente nada si no hay orden y transparencia en la selección y evaluación de los verificadores del Instituto. Nosotros cuando se aprobó la creación del Instituto fuimos muy críticos y justamente dijimos que no solucionaría nada y esto es una prueba clarísima de que no soluciona nada. Aquí están las convocatorias que fueron públicas de los verificadores. Ustedes saben que en un principio nosotros manifestamos estar en contra del Instituto de Verificación, pero ya aprobado tenemos que entrarle al tema, estar al pendiente, ir de la mano de los trabajos del Instituto de Verificación y bueno, en su momento lo manifestamos esta contra porque creemos que cuando se centralizan todas las funciones pues nos preguntamos entonces para qué están hoy funcionando los jefes delegacionales. Pero bueno, ustedes saben que ese fue parte del discurso en meses pasados. Nosotros aquí y con lo presentado hoy por el diputado Federico Manso y la diputada Lía Limón, lo que buscamos es que efectivamente se cumpla con la ley y si es necesario hacer las modificaciones también a este instituto que lo podamos construir entre todos para que sea un instituto eficiente y no un elefante blanco más en la Ciudad de México. Hubo otro pendiente en la Ley de Verificación Administrativa. También un poco señalar que nosotros habíamos dicho que esto iba prácticamente a duplicar la cadena de la corrupción en esta ciudad al prever verificadores en las delegaciones y verificadores por parte del gobierno central relativo a las facultades y más bien a las competencias y atribuciones de las delegaciones y las del gobierno central. Como quedó la ley, hay la posibilidad de que incluso se violen garantías a los comerciantes toda vez que tanto la delegación como el gobierno central pueden ejercer facultades de verificación sobre una misma materia y eso es muy peligroso. Muchísimas gracias a todos.